La familia Guzmán no se acaba Los chapitos y toda su raza Apoyados al cien por el mayo El gobierno lo trae en la mira Es normal cuando eres jefe grande Pero al guano nada lo intimida Ya conoce los riesgos del cartel Tiene mucha gente que lo cuida Ya les ha demostrado su power Aureliano Guzmán es un hombre Y ese hermano del jefe a los chapos Lo respetan y respeta el hombre Trabajando lleva muchos años También con un maño y un pobre Pero ahora lo llaman Don Juano Por las buenas siempre está la orden Por las malas también pero es diablo Es un hombre de cara que es fuerte Su mirada proyecta respeto Su palabra de ley como siempre Las traiciones lo ponen violento No perdona, no hay chanta, don trece En la mafia no hay tiempo para eso Ser un jefe no es cosa tan fácil Pero al señor le sobra colmillo Sabe bien las maniobras del cartel Lo aprendió desde que era chiquillo Cualquier cosa que a él no le cuadre Ruenan R sin cuernos de chivo Aureliano Guzmán es un hombre Y ese hermano del jefe a los chapos Lo respetan y respeta el hombre Trabajando lleva muchos años También con un maño y un hombre Pero ahora lo llaman Don Juano Por las buenas siempre está la orden Por las malas también pero es diablo Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¡Gracias!